Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video les traigo el afinador de guitarra eléctrica por si no tienen acceso a uno de estos implementos En la descripción del video les dejo uno a uno cada sonido de las cuerdas de la guitarra eléctrica para que la puedan afinar si así lo quieren utilizar Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV para recibir semanalmente la mejor información musical Para todos, un abrazo y bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video